Juan, tú sabes que aquí en Gallimbo somos bien amigos, inclusive es parte del corillo, tu némesis, el gran y mi amigo personal, Samito Santana. Te voy a confesar algo, el video de la bofeta yo lo veo por primera vez en la cuenta de Samito Santana. Ok. ¿Cuán posible es que Samito Santana haya metido, como que te haya bajado el dedo para que esto suceda? Pues mira, pues realmente es sumamente imposible porque él no tuvo que ver con el video, lo que sucedió en el video nadie lo conoce, nadie no tiene que ver nada con eso. Lo que sí te puedo decir es que para coger pauta subió el video el perfil de él y se lo reportaron. Sigue cogiendo reportes que te van a cerrar la cuenta como me la cerraron a mí y el día en que eso suceda yo te voy a decir las cosas te pasan por mamón. Mira cómo goza el pendejo este, mira, Juan, en el chat de nosotros hay una teoría, en el chat de Gallimbo hay una teoría y es que tú fuiste el que le reportaste el video a Samito Santana. Pues mira, pues yo te voy a ser bien sincero, gracias a Dios nunca le he reportado un video a nadie. Quizás las personas que son fanáticos míos pueden percatarse en el video que en el video pues está sucediendo una agresión o a lo mejor no me vieron racionando, a lo mejor lo vieron como un abuso y lo reportaron como violencia o bullying. Yo realmente no tengo el control de mis fanáticos porque el que me conoce sabe, gente que puede venir uno, pueden venir dos, pueden venir tres a querer pelear conmigo y todo el mundo sabe que yo soy un gallo de pelea, yo me empaqueto a pelear con quien sea. Pero tampoco diga eso, cabrón, tampoco diga eso. Escucha, ya no puedes decir eso, solo podías decir el viernes antes de la medianoche. Exacto, solo podías decir el viernes antes de la medianoche. Pero por ahí vienen sorpresas, pero por ahí vienen sorpresas. Mira, o sea que tú estás diciendo que tú no reportaste el video ni ningún video, que si alguien lo reportó, porque puede que también sea la maquinaria de Instagram, si alguien lo reportó pues le podemos atribuir que quizás hay un sector de tu fanaticada que reportó esos videos. O sea, tú no fuiste. ¿Cómo se reporta un video? ¿Cómo se reporta un video, Gallo? ¿Cómo uno haría para reportarlo? Yo realmente no conozco el sistema porque yo considero que las personas que reportan videos son capaces de pararse frente a un tribunal, frente a un jurado a señalarte. Y yo considero que para tú con este dedo hacer un reporte es porque usted tiene corazón de señalar a alguien en la corte. Yo no fui el que reportó el video. A mí sin cojones me tiene lo que diga Samito Santana. Samito Santana, mámame el bicho. A mí sin cojones me tiene. ¿Y quiere que te diga algo? Tú y yo nos vamos a encontrar. Tú y yo vamos a pelear. El momento está cerca. Y yo le voy a demostrar a Puerto Rico que yo no soy un coge galletas. Yo soy el reparte galletas del vecindario. Yo sí que soy un hijo de puta de verdad. Tú vas a ver.